Así lo anunciaba la Academia. El Premio Nobel de Literatura 2023 se concede al escritor noruego John Fosse por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible. John Fosse es un autor y dramaturgo de 64 años, cuya obra está entre las más representadas en el panorama del teatro contemporáneo. Aparte de más de una decena de obras de teatro, Fosse ha escrito novelas, relatos cortos y libros infantiles, así como poesía y ensayos. La Academia de Estocolmo ha descrito su obra como profundamente arraigada en la lengua y la naturaleza noruegas. Fosse afirma que el premio no le tomó del todo desprevenido. Bueno, realmente no es tan abrumador. Lo que sí puedo decir es que no me lo esperaba, aunque estuviera en las cábalas desde 2013. Así que en cierto modo me había preparado en caso de que ocurriera. Han pasado nueve años y se ha hablado mucho de ello. Pero no llegaba el premio. Así que pensé que este año tampoco ocurriría. Pero sí ocurrió. El más prestigioso premio de literatura recae sobre este polifacético noruego que ha sido comparado con Samuel Beckett y cuya obra ha merecido los elogios de la Academia Sueca. Es a través de su habilidad para evocar la pérdida de orientación del hombre y cómo esto, paradójicamente, puede proporcionar acceso a una experiencia más profunda, cercana a la divinidad, que Fosse ha llegado a ser considerado un innovador y no solo en el teatro contemporáneo. John Fosse, un maestro de la literatura nórdica que pasa a formar parte del Olimpo del Nobel. Y para saber un poco más sobre el nuevo premio Nobel de literatura, nos acompaña en estudio el escritor, periodista y colega Amir Valle. Amir, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Amir, ¿qué nos puedes decir sobre John Fosse y su trabajo? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es una sorpresa. Estaba no entre los candidatos topes ni los que más se esperaban, pero sí llevaba ya varios años proponiéndose y eres realmente uno de los candidatos que hay que decir si se merece el premio. Que no es conocido, digamos, en lengua española, es algo que también hay que decirlo, a pesar de que sí ha sido traducido. Es decir, su serie de novelas, que son siete novelas, La Sectualogía, ha sido publicada en España, traducida y publicada en España, entre otras obras, pero por una pequeña editorial. Ya se sabe que eso significa poca distribución, etcétera, etcétera. Lo importante de este escritor es que es considerado mucho sobre su aporte al teatro. Específicamente se le considera como el segundo Ipsep en Noruega. Es decir, es el segundo autor, después de Henry Ipsep, más dramatizado en todo el país, el que más famoso es. Incluso hay un festival que tiene su nombre, un festival internacional de teatro que tiene su nombre. En el caso de él, yo lo conocí personalmente, no a él, sino a la obra de él, gracias a que en Cuba se estrenó buena parte de su obra, cuando no era nada conocido. Pero, repito, es un autor que está traducido a más de 40 idiomas, es considerado uno de los grandes dramaturgos del teatro contemporáneo, y su literatura se compara mucho también a la de grandes escritores nórdicos, sobre todo, pero que influye mucho en la literatura europea. Repito, no se conoce mucho en español, y por eso ha sido de algún modo un asombro para mucha gente la salida de este escritor, pero sí, es un autor que lo merece completamente. Bueno, tú dices que lo merece, que no estaba en el top más alto de los favoritos. ¿Quiénes sí estaban en ese top y que van a tener que seguir esperando? Por ejemplo, hay un autor japonés. O sea, está Murakami, que siempre es el eterno, pero, por ejemplo, también está Salman Rushdie, o sea, hay dos, hay una china, que se me parece que también era la que todo el mundo pensaba que iba a hacer, cae, y, o sea, hay un grupo de autores que llevan años repitiendo, y lo curioso es que de pronto todas las quinielas dan como, este año va a ganar, va a ganar fulano, pero no gana. Lamentablemente tenemos que decir algo, en el caso de Argentina, ya que estamos hablando en español, y nuestro canal es para, o sea, de América Latina, y nuestro canal es de esto, tenemos el argentino César Aira, que lleva años ahí postulándose, el año pasado tuvimos a Leonardo Padura, en el caso de Cuba, fue una gran sorpresa, también muy hermosa para todos los amantes de la literatura de Padura, pero realmente América Latina no ha logrado todavía meterse de lleno en la pelea, porque siendo honestos, hay que ser totalmente honestos, no hay ninguna figura de las propuestas al premio Nobel que tengan, por ejemplo, un nivel de reconocimiento internacional y de impacto a través de su obra, básicamente en el teatro, en este caso, como la de este escritor noruego. Pues Amir Valle, muchas gracias por analizar con nosotros este nuevo premio Nobel de Literatura que hemos conocido hoy, el noruego John Fosse. Fosse.